Hola, mi nombre es Aleidy y a continuación te presentaré el análisis de expectativas de la industria de Nuevo León del mes de julio. Comencemos. Con base en el sondeo de expectativas de la industria de Nuevo León, la actividad se mantuvo en expansión durante el mes de julio, aunque con algunos indicadores debilitándose y otros en la zona de contracción. Por ejemplo, aunque los indicadores de producción continúan en expansión, las exportaciones e importaciones mostraron un retroceso. Profundizando en ello, el índice de las exportaciones después de tres meses consecutivos en expansión retrocedió a 49.2 puntos en junio y 47.9 en julio. De la misma manera, el índice de las importaciones se ubicó en 49.3 y 49.4 puntos en junio y julio respectivamente. Por otro lado, los indicadores de producción se mantienen en la zona de expansión. En específico, el volumen físico de producción alcanzó 52.8 puntos en julio, similar al mes anterior. En este mismo sentido, el índice de los nuevos pedidos, después de tres meses consecutivos con cifras superiores a los 55 puntos, se ubicó en 53 en junio y 52.5 en julio. Mientras tanto, el índice del empleo y el de capacidad utilizada alcanzaron 51.3 y 55.5 respectivamente. El primero, acumulando siete meses consecutivos en expansión y el último, cinco meses consecutivos. Además, el porcentaje de empresarios que realizaron alguna inversión en maquinaria o equipo pasó de 24% en junio a 29% en el mes de julio, cifra cercana al promedio histórico. No obstante, los índices de precios acumularon 10 meses, siendo los más altos. Particularmente, el índice de precios de los productos pasó de 59 puntos en junio a 57.8 en julio. Mientras que el índice de precios de las materias primas pasó de 72.7 en junio a 70.3 en julio. Además, este último acumuló cinco meses con cifras superiores a los 70 puntos. En relación a lo anterior, el principal obstáculo reportado por la industria durante el mes de julio fue el incremento en el precio de las materias primas, pues perjudicó al 54% de los encuestados. Además, los empresarios comentaron que están enfrentando desabasto de materias primas y equipo, así como incumplimientos de los proveedores. Aunado a ello, factores coyunturales en el país han perjudicado al sector empresarial, pues el 34% de las empresas fueron afectadas por una actividad económica débil y el 30% por el panorama político. No obstante, factores más técnicos se han sumado a los principales obstáculos de desempeño, pues la logística de transporte y la escasez de personal capacitado afectaron al 23% de la industria. Finalmente, los últimos dos obstáculos más mencionados fueron la inseguridad y una menor demanda externa, afectando al 19% de las empresas. Hasta aquí las expectativas económicas de la industria de Nuevo León. Para más información como esta, te invitamos a seguir las plataformas oficiales de Caintra. Yo soy Aleidy y nos vemos a la próxima.